Un saludo para Papo, para Godzilla, Flaco y Caro, y feliz cumpleaños para Iván y muchos de sus amigos, así es, cumpleaños, y los muchachos que estaban bailando ahí ahorita están invitados para... Ajá, sí, 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 para el día 22 de junio, que empieza el congreso de la salsa en Filadelfia, vamos a estar por allá, así que están invitados para que compitan, viene gente de todo el mundo, así que se pueden preparar en confianza. Y este numerito, yo tuve el honor de hacerlo en 1973 con el señor Roberto Ruena, y este se llama Traición, y fue un disco de oro para aquella época, que ahora sería un Grammy, eso es, eso es mi güey, ajá. ¡Vale! ¡Vale! Yo te subo en un altar Como un Dios yo te adoré, te tenia tanto y tanto, te tenia tanta fe. Nunca pude imaginar que llegara la traición, la traición que ha desangrado. Y me ha roto el corazón, tú mataste mi cariño, fue una cruel traición. Para ti yo fui un juguete, sin valor en mi corazón. Pero el día llegará, te encuentras tu traición, y con lágrimas de sangre, llorarás igual que yo. Llorarás igual que yo. Oye, me destrozaste el corazón, llorarás igual que yo. Y te pagará por tu traición, llorarás igual que yo. Llorarás igual que yo. Yo te adoré, llorarás igual que yo. Yo te digo ramera, llorarás igual que yo. Yo te digo ramera, llorarás igual que yo. Vente, vente, vente lejos, te digo yo. Llorarás igual que yo. Llorarás igual que yo. Por eso te digo adiós. Llorarás igual que yo. Raijamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Viva Cali! 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 Y eso es africano. María la nieve, la picarona, dice que tiene miedo caramba de dormir sol. Hola. ¿Qué te duele, papá? Pues dígame qué le duele. A mí me duele la pierna. Pero es cuando a mí me da la gana. Los viejos trucos. A mí me duele la pierna. El jefe, jefe. El jefe pidió. ¿Dónde está? Vaya. Feliz me siento. Vaya, Dios mío. Sí, señor. Bueno. No. 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 Gracias. 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 Gracias.